...seria, Italia afuera, 14 mundiales seguidos a bien estado. ¡Chao, Italia! ¡Chao! Pero los de origen ibérico han de estar un poco contentos, como el marqués del Pedregal. No, para nada, un mundial sin Italia, albarito, como estás, un gusto saludarles. De azul, fíjate, este sí es más azul que el que traes tú de Italia, o sea, igual... Esta sí, esta sí es la de... Pietrasante estábamos viendo el partido juntos, y ¿sabes qué le decía yo? ¿Qué? Lo que vas a decir tú ahorita. ¿Ah, sí? Sí, así me decías. La cruz azul ya. ¡No, no, no digas eso! En fin, ya estaremos hablando del caso de Italia. Por lo pronto también México vence a Polonia uno por cero. Hablemos del partido para este encuentro. Salió en la portería Corona con línea de tres, y cambian con respecto al último encuentro que fue contra Bélgica. Cambian de línea de cuatro a línea de tres. Layun pasa de izquierda a derecha ahora, y repiten cinco en esa alineación contra Bélgica para este encuentro contra Polonia. Repitió Moreno, Salcedo, Reyes, Layun y Guardado de arranque. ¿Qué presentó el equipo mexicano? Lo decíamos entonces, Corona en la portería, línea de tres con Salcedo, Ayala y Moreno. Al frente, Reyes en la contención. Yona y Guardado apoyando a Reyes por los costados como Cardeneros, Layun y Gallardo. Al frente, Aquino con Jiménez. Al minuto doce caería el gol de la selección mexicana de fútbol por parte del delantero del Benfica. Un golazo de Raúl Alonso Jiménez. La verdad, la jugada que hace Aquino en el rebote le queda a él y la prende de zurda, que él regularmente hace los goles con la derecha, pero lo hace de maravilla su gol catorce con selección nacional. Y te faltó decir que en la dirección técnica estaba el Chompiras. Juan Carlos, o sea, no le viste la... Ay, qué fuerte que dolió, en lugar de hablar del buen resultado de México. ¿Buen resultado? Pues estoy diciendo. Así le da un aire. Vuelve a mostrar el equipo mexicano, alta posesión del balón, le gusta tener la pelota, le gusta ofender, tiene su estilo directo, no tan agresivo, pero le gusta atacar y tener la pelota para ganar uno por cero. Sí, México tenía ausencias y Polonia también tenía sus propias ausencias, entre ellas la más rescatable, la de Robert Lewandowski, que es uno de los mejores delanteros del mundo. ¿Qué te pareció el partido? Si analizamos el tema por resultados, es muy bueno. Muy bueno, ¿no? No, es muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sexto lugar del mundo, supuestamente Polonia. Sexto lugar del mundo. Cabeza de serie. Y también contra Bélgica. O sea, la gira acaba siendo buena. Muy positiva. Y nos vuelve a decir Osorio, ¿está la conferencia? Está la conferencia en ese momento. Cállate y escuchen a Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección mexicana de fútbol. ¡Ay, el morado está precioso! ¡Chompiras! Vamos a escuchar. ¿Cómo evalúa la forma de juego de la selección mexicana? Y la segunda, después de esto, ¿en qué trabajar de inmediato de cara a la Copa del Mundo? Gracias. Pytanie było, po tak udanym turné i bardzo udanym roku dla całej reprezentacji, w bardzo łatwych kwalifikacjach na Mundial, w sposób bardzo spokojny, jak ocenia Pan całą reprezentację Meksyku? I drugie pytanie było, nad czym należy jeszcze popracować tu w krótkim czasie oraz w dłuższej perspektywie, w perspektywie mundialowej. Buenas noches. Bueno, hablábamos con los jugadores que normalmente se mide quién es el mejor o la potencia en CONCACAF por los resultados dentro de la CONCACAF. Y nosotros, respetando mucho todos los rivales de nuestra zona, llegamos a la conclusión que en muchas oportunidades competimos en desventaja por factores como la cancha, las temperaturas, los escenarios y el otro tema del cual no debo de hablar y me prometí nunca hablar. Aquí también identificamos que la mejor manera de darnos cuenta realmente quién es la potencia en Centroamérica y Norteamérica es compitiendo en Europa y venir, competir en dos maravillosos escenarios contra dos extraordinarias elecciones con escenarios donde hay una seguridad total y ahí sí competir en el campo, en campos extraordinarios, mano a mano, cara a cara, con los mejores. Yo creo que debe llenar el ojo de todo el mexicano que está viendo y apoyando a su selección. Jugar contra la quinta y la sexta respectivamente y no solamente empatar y ganar, sino jugar bien con los comportamientos a ellos se les fue la luz. Vamos a regresar. Nuestra selección nos llena de ilusión, de optimismo. Se les está yendo la luz a ellos, incluso los chiflidos se escuchan ahí. Escuchemos, sigamos escuchando. Construyendo un equipo que merezca resultados de esta magnitud. Bien, aquí da algo a entender. ¿Cómo definir si somos los mejores de la CONCACAF cuando competimos en desventaja en las canchas, temperaturas, escenarios... Y arbitraje, iba a decir. Y arbitraje. ¿Qué diferente, dice Osorio, es competir en territorios de alta calidad? Sí, porque no busca Polonia, por ejemplo, en lo que escuchamos la pregunta. No busca Polonia sacar ventaja de esas condiciones hoy para ganarle a México. Como sí pasa muchas veces en las eliminatorias, cuando los equipos te reciben, buscan sacar todas las ventajas para ganarte. Hoy es fútbol, lo decía cara a cara, ¿no? Rostro a rostro. Los dos partidos. Los dos partidos. Vamos a ver qué tan bueno eres tú, vamos a ver qué tan bueno soy yo. Y eso creo que sí es muy claro y tiene mucha razón. Ahora, los partidos amistosos son completamente diferentes a los de la eliminatoria. Son completamente distintos a los ángeles, pero es muy positiva esta gira. Muy positiva. Muy positiva. No todos los días se tiene oportunidad. Ya ha habido otras ocasiones que se han sido Italia, les he hecho partido a Italia, etcétera, etcétera. Pero estos son los que necesitamos más continuamente. ¿Saben cuántos jugaron hoy? ¿Tupolistas? ¿Qué? 17 de México. Los 11 que iniciaron y 6 modificaciones más. Arrancó con línea de 5, terminó con línea de 4. Yo pensé que Govea no iba a tener minutos. Jugó con Govea, sacó a Guardado, sacó a Moreno y de repente entró Vélez, salió central. Son cosas que sí te acabas sorprendiendo. Yo creo que eso le corresponde a cada uno. Bueno, nosotros tenemos los nuestros y lo más importante es que en la evaluación y en esta gira pudimos, o en estos dos juegos, darle oportunidad a todos, o a casi todos, y verlos en acción y darnos cuenta que realmente tenemos la capacidad, entendiendo que hay muchos factores para mejorar, pero tenemos la capacidad de competir de igual a igual contra, por lo menos, casi todos. Y eso ya lo había mencionado, contra Bélgica, post-Bélgica, que también se tenía la capacidad de competirle de igual a igual a cualquiera. Con estas condiciones, pero estamos hablando de dos futboles, el fútbol de primer mundo y el de tercer mundo. Pero el de México no es de tercer mundo. No, pero compite contra las elecciones de tercer mundo, con escenarios de tercer mundo, con canchas de tercer mundo, Estados Unidos no es de tercer mundo, Trinidad y Tobago, sí. Eso sí, Jamaica, sí. Sí, todos los demás me parece que sí, ¿no? Eso sí. Lo que yo compararía más allá... ¿Qué te pareció la cancha de Honduras, el partido de Honduras contra Australia? Sí, no, no, acabó siendo... Me parece que el estadio, las mejores condiciones... Lo que a mí me agrada es que hoy, aparte de que se compite... Yo le canto esta pregunta. Jorge Ramos y su banda. Le quería preguntar, en la previa usted dijo que subjetivamente le gustaría un buen desenvolvimiento, un buen desempeño del equipo y en el objetivo una victoria uno por cero. ¿Se dio de esa manera como usted lo esperaba? ¿Y qué ha sido la mejor experiencia que saca de este 2017? Bueno, irnos con tres goles en dos partidos y hoy sacar el arco en cero significa mucho para nosotros. Uno de los objetivos es aprender a jugar con el marcador a favor. Creo que el gol vino al minuto 12-13 y jugar casi 77-78 minutos sosteniendo ese marcador y creando otras situaciones, yo creo que nos deja muy satisfechos. Ahora, por enseñanzas, hay muchísimas y cosas no solamente para mejorar como equipo, como grupo, sino como encarar los juegos y este tipo de partidos. Y dentro de eso está también jugar en condición de visitante contra públicos que apoyan su selección y no como normalmente acontece cuando jugamos nuestros partidos amistosos en Estados Unidos que siempre somos locales. Entonces, aparte de lo que puedo decir de cada jugador, creo que colectivamente nos llevamos grandes enseñanzas. Bueno, jugar con el marcador a favor lo hemos aprendido, nos deja satisfechos y jugar contra equipos con su público y no como en Estados Unidos siempre tenemos el marcador a favor. Presentaron varias condiciones, ¿no? El partido pasado, las igualadas y el terminar dando vuelta a un juego y en este aguantar este resultado, digamos, entre comillas, durante 78 minutos, como dice Juan Carlos Osorio. Por eso digo que en varios aspectos es muy positiva esta fiesta. Ahora, vamos a ponernos en ese lugar, que por fortuna no lo tenemos, pues estaremos más canosos. Más dinero, pero más canosos. Pero si te preguntan a ti qué ventajas tienes, a mí me preguntan qué ventajas y desventajas. O que me queda claro que va a seguir manejando las rotaciones y los cambios de formaciones y los movimientos de futbolistas. Pero eso lo ha hecho así. No se le antoje. Eso me queda claro. Desde antes de llegar ya lo había dicho. La otra, que mostró el equipo que tiene talento, tiene buenos futbolistas. Entonces, eso es bien preciso mencionarlo, porque cuando jugamos contra Alemania y cuando jugamos contra Italia, dijimos que lejos estamos de la realidad de otros. Tampoco me quiero espantar porque es Polonia y Bélgica, y me parece que están inflados. Tampoco veo a Bélgica y a Polonia haciendo la gran locura, como lo hacen pensar otros. Es mejor selección Bélgica que Polonia, por ejemplo. Y la tercera es que estamos... Bueno, Polonia no jugó con siete de sus habituales titulares. Bueno, México con seis. Con cinco, pero bueno, al final de cuentas, sí pesa el no tener un hombre como López Lewandowski, ¿no? Que lo que ha respaldado... Como pensan no tener a Herrera, por ejemplo. Y ya nada más para terminar con el otro tema que a este hombre lo respalda, lo más importante que hay en el fútbol. Los resultados. Los resultados. Pues tiene también las peores golizas. Por eso, tiene la goliza que se dio contra Chile. Contra Alemania, sí entiendo mejor. Vamos a escuchar mejor. Después del partido contra Bélgica, lamentó un poco haber recibido tres goles. Esta vez México quizá fue menos incisivo, pero manifestó más orden. Fue intencional una de las prioridades de este partido, quizás ser más ordenado y más sólido y evitar esos espacios que se tuvieron en el primer partido. Eso por un lado. Y por otro, una pregunta cortita. Vimos que los últimos diez minutos César Montes los jugó de nueve. ¿Fue por una lesión? ¿Salió lesionado ya que no había cambios? Bueno, a mí me parece que no es cuestión de orden, pero sí de darle prioridad a la circulación de la pelota, secuencias largas de pases para preparar el próximo ataque y tener más control del juego y más dominio del juego. Una cosa es controlarlo, otra cosa es dominarlo. Ahora, cuando se juega contra Bélgica, si uno le cede la posesión y no lo ataca, seguramente que está para una noche muy amarga. Hoy es diferente un equipo que también prioriza el defenderse bien y el jugar a las transiciones. Entonces, tomamos eso en cuenta y bueno, creo que lo gestionamos muy bien. Lo de César, desafortunadamente tiene un problema en el aductor. En ese momento habíamos hecho el último cambio. Decidimos excluir a Héctor Moreno por la carga que ha tenido en los dos juegos. Dar la oportunidad de hacer una pareja de centrales de Néstor y César y los observamos por un tiempo hasta que se lesionó. Y ahí ya, sin cambios a disposición, era paulatinamente irlo sacando de defensa al tercio medio, al medio campo, y de ahí pasarlo a la posición de nueve. Y creo que lo fuimos haciendo a medida que se fue dando la posibilidad y no abruptamente para evitar algo similar a lo que pasó en Bélgica en el último gol de ellos. Creo que Oribe de interior lo hizo muy bien y al final no dejamos de atacar y mantuvimos a César en una posición donde no nos afectara tanto. Bueno, que el producto del resultado no es una cuestión de orden, sino de circulación y de dominio, de secuencias largas para dominar, que no es lo mismo que controlar. Solo porque le sale, porque si no lo cuelgan. Tú imagínate en un mundial que esa sea la respuesta y que Montes que acabe jugando en esa posición y que todo sea medio... No, no, pero ahí ya fue circunstancial. No venían más cambios y estaba lesionado Montes. Montes lo manda adelante porque ya no puede. De hecho estaba de central, lo cambia con Reyes para ponerse de contención y luego en el último movimiento lo manda al ataque porque era un hombre menos. Ya no podía jugar. Sí, ya no podía jugar. Ahora lo de Reyes sigue siendo contención a pesar de las críticas. Lo sigue poniendo en esa posición. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Se invirtió. Es, creo, muy mal el partido anterior contra Bélgica. Hoy, por tener tres centrales, dos carrileros, digamos que el compromiso de Reyes se vio mejor en el campo. Pero yo lo que creo es que Osorio, igual y se haya dado cuenta ya, que sí tiene que llevar contención nominal. Porque Diego Reyes, me parece que de todos los que llevó, es el que más se acercaba a hacer un contención nominal. El que más se acerca. Incluso a inicios de la carrera de Diego Reyes, en primera división, fue utilizado también en esa posición. Carlos Reynoso recomendaba incluso utilizarlo así. Pero si dejas de practicarla o estar en la competencia de alta competencia en esa posición, pierdes esa sensibilidad. Pero te digo algo, Álvaro, el último partido del Porto que no tuvieron a Danilo Pereira, Diego Reyes jugó de contención, 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 y jugó muy bien. Ahora, es distinto en un equipo que solía hacerlo en una selección. A mí hubo lapsos del partido contra Bélgica que no me gustaron, sobre todo cuando le atacaron a México. Se vio mal México atrás. Hoy me gustó México más en ese tema, en el orden defensivo que le preguntaban. No es fácil irte, pues le hicieron tres en el otro y hoy no le hacen. Hoy no se vio tan presionado. No sé qué tanto tenga que ver el rival. Uno era Bélgica, el otro Polonia. Pero hay lapsos de los partidos que me gusta más este México. El de hoy. El de Bélgica. A mí también. Sí. A mí también. El otro fue de reacción, tuvo momentos espectaculares. Fue efectivo. Hizo los goles. En este no cae un gol en contra, ¿no? En este no cae. Tampoco cayeron tres. O sea, me dejó más tranquilo. El trabajo atrás fue mejor. Me dejó más tranquilo el funcionamiento. ¿Y cómo termina el partido México que el anterior? Ahora se terminó ahí. Es mejor ver. Esto se terminó siendo al final ya un partido medio aburrido. Medio aburrido. Es cierto. Porque tampoco mostró mucho Polonia. Está saliendo con Carlos Osorio. Lo estamos viendo salir en estos instantes. ¿Qué? ¿Cómo será? ¿Dirigirá? Ya con sus jugadores. Imagínate, ahorita va a ir a... Allá a la salida entonces. ¡Feliz! Hombre, ahorita va... El director técnico de la selección mexicana de fútbol. Veamos cuántos periodistas había ahí en pantalla. Bueno. Ahorita va a ir a tomarse un botquita. Va tranquilo. Merecido, ¿no, Ángel? Pero tenemos que ser sensatos. Tiene muchas carencias. Sí es merecido. Tiene muchas carencias. Todavía la selección. Una fija que te llevas una victoria y un empate con la selección. ¿Sabes por qué, Pietra? Porque se descompone mucho Alvarito. Se descompone mucho México a lo largo de su historia cuando juega en Europa. Es uno en el continente americano y es otro en Europa. Pero hoy no se descompuso. Por eso. Hoy es lo bueno. Hoy es lo que destaca. Ahora insisto. Véntica y mejor que Fondonia. No ha perdido. Tiene el otro día, veía el dato. De 170 partidos, más o menos, que tienen contra equipos oseos. No ha perdido en... Pero no jugando en Europa. No ha perdido en 120 ocasiones. Pero si tú repasas lo que ha jugado en Europa y la cantidad de derrotas, que no tengo el dato en este momento, serán muy pocos los partidos ganando. Hablando con rivales de jerarquía. Si no tienes el dato, no me lo puedes decir. Es que yo digo que jugando los partidos en Europa y México generalmente se ve mal. Hoy tú hiciste una punta. Cuando ha visitado a Francia, cuando ha visitado a Alemania, cuando ha visitado a Italia... A ver, nada más pregunto, pregunto, pregunto para ver en qué vamos a discutir. Venga. ¿Qué valor tiene para ti este partido que es de exhibición? Tiene mucho valor por el resultado y por el carácter. Sí vale. Claro. Quien quiera demeritarlo porque Polonia tiene ausencia. Álvaro, me sumo, Bélgica y Polonia, los dos partidos tienen valor 10 de 10. Ok. Los dos. No deja, sin embargo, de ser un partido donde te permiten ciertas cosas. Seis cambios. Entonces, si a ti te parece, a mí no me parece que se haya descompuesto, si te parece que se haya descompuesto, pues probablemente haya sido que utilizó seis cambios. No, no, yo lo que digo es que no se descompone. Yo creo que no. Pero es que yo digo que suele ser una facha México y se descompone cuando juegan Europa. No hablo de los partidos contra Bélgica y contra Portugal. Es lo que estoy alabando en este momento. Que suele descomponerse. Se vuelve un equipo fachoso, sin personalidad, acobiado. A ver, un antecedente para que me quede claro porque no me acuerdo de uno. A ver, antes de esto, ¿cuándo habían jugado? Bueno, hay confederaciones contra Alemania. Sí, pero hablo de la historia. Pero nosotros, contra Portugal, contra Rusia, en Europa contra equipos europeos y en Rusia contra Rusia, lo jugó bien. Hablo de la historia. No fue el mejor. Hablo de la historia del fútbol mexicano. Bueno, no hablo de esta época, México, cada vez que va Europa, regresa goleado. No regresa ganando. Hoy regresa con un empate y con un triunfo. No hablé de la era Osorio. Hablo de la era Roca, Trelles, Cárdenas, Aguirre, La Puente, quien sea. ¿Qué valor tiene en tu análisis hacer ese comparativo histórico? Que me parece que en este momento le encuentro más esperanzas a esta selección de las que tenía hace una semana. Pero casi no se hacía antes, Ángel, lo que criticamos siempre. Mi tema es llegar a decir, yo a México dije, le va a meter tres Bélgica. Aquí lo suscrito. Y le metió tres. Pero que no iba a meter ninguno a México. Yo pensé que México iba a perder los dos partidos. Ok. Y tenía argumentos para pensarlo. Porque México me generaba muchas dudas en el funcionamiento. Yo pensaba que perdía el primero y el segundo lo ganaba. El primero lo empató. En este momento tengo que decir que por lo pronto me deja satisfecho que no pierda. Ok. Pero contribuya a tu análisis, pregunto yo, contribuya a tu análisis, no sé, compararla con la de México, 70, y a la de Compeña, con la del 86, con la del 94, estos tiempos. Si hay una contribución real, a eso me refiero, es comparar por comparar. Es que no, es que no, Ángel. Porque sí siento que el futbolista mexicano que juega en Europa, ya nos ha intimidado. A ver, nos la pasamos criticando. Y es la base de esta selección. Si fue goleado 4-1 con Alemania, en un partido oficial. Es Alemania, es Alemania. Alemania luego la cual. ¿Me dan oportunidad? Sí, sí, claro. Bueno, ok. Y era Bélgica. Ok, porque luego vengo aquí y no hay oportunidad de hablar. Entonces, si voy a venir aquí a sentarme. Yo sé que está enojado por la de Italia, está bien. Si voy a venir aquí a sentarme, me da chance de hablar. Si usted está enojado por la de Italia, díganlo a la cara. Díganlo a la cara. No lo golpeo nada más porque... Perdieron las mujeres en América y no he hecho ningún drama. Ah, ahorita que tomemos el tema. Ahorita que tomemos el tema. Bueno, nos la pasamos criticando y mencionando que por qué México no tiene estos partidos que tanto juega en Estados Unidos, en Europa. Lo cual nos indica... No es fácil conseguirlos. No es fácil conseguirlos. Entonces, eso nos indica que muy pocos partidos amistosos hemos tenido oportunidad de jugar en Europa. Y dentro de estos muy pocos, hoy en esta gira, dos, uno se empata y el otro se gana. Por eso es tan positivo y yo no lo veo comparable con otros momentos porque cuando hemos tenido oportunidad de jugar allá con equipos europeos y que nos tunden con todo regularmente, son partidos oficiales, digamos, en Copa del Mundo. Es muy distinto a lo que estamos viviendo en estos dos últimos partidos. Lo medio comparo, Pietra, porque cuando Bélgica... Ah, caray, es Bélgica. Pero Bélgica, empatamos en el Mundial con él. Bélgica, tenemos un récord positivo. Pero esta es otra Bélgica. Claro. Ah, ¿esa es otra Bélgica? Pues ese es otro México. No, 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 no. Ha crecido más el fútbol de Bélgica que el mexicano. ¿Esta es otra Bélgica? Sí. Este es otro México. Pero es mucho, muy... Bueno, con Polonia también eran empates, ¿no? Esta Bélgica... ¿Que Mexiquín ha crecido más? Bélgica. Ok. Bélgica ha crecido mucho más. Pero Ángel con Polonia también eran empates, salvo el del Mundial que nos ganaron. Polonia nos metió en el 78, nos ganó. Por eso, pero nosotros... Por eso sí, generalmente nos ganan. Yo ni he crecido en el 78. Vuelvo, pero vuelvo a decir lo mismo. Esto tiene mérito porque todos, es muy fácil hablar a Toro Pasado, todos pensamos que a México le iban a ganar. Y todos suponíamos que Bélgica era infinitamente superior a México y que Polonia era superior a México. Acabó demostrando hoy México que está para competir, que si se trabaja bien, pueda ser profesional. Yo no pienso que campeón del mundo, no estoy diciendo eso, ni subcampeona, ni lo veo en semifinales y lo veo con muchos trabajos pasando al quinto partido. Pero hoy después de ver a los italianos, que ya será tema también, cómo quedan fuera del Mundial y cómo México la misma hora estaba jugando y mostró vergüenza deportiva, porque la mostró muchas veces, en Europa no se muestra, somos muy chichos en Estados Unidos, somos muy chichos en el Azteca. Pero es que no me diste, no me diste, no te pedí ni siquiera un antecedente estadístico porque luego te quedas que te pido antecedentes estadísticos. Te los doy. Uno que te recuerdes, uno que te recuerdes, porque Pietro te sacó a las confederaciones y entonces desbarata lo que dices tú. Cuando la puente fue de preparación a Europa. Muy mal. Nos fue el Cocol. Clubes que no me acuerdo por qué, hasta de segunda división nos ganaron. En 90, ya hace 20 años. 98. Hasta que... Previo al 2010 se tuvo un partido con Italia antes, se tuvo una gira, previo al 2010 y nos fue bien. Alemania nos acaba de meter cuatro. Alemania le puede meter cuatro ahorita, quince. A los italianos. Hoy les meto cuatro. Ah, bueno, los italianos están fuera del mundial. Los italianos, duele decirlo, pero son una vergüenza. Vamos a hacer una pausa, déjenmelo ahí. Italia no tiene ataque, ya lo hablaremos, pero bueno. A ver, ok. Yo lo único que digo es, ¿es valioso? Por eso les pregunto, ¿qué valiente tenía para ustedes este partido? Para mí tiene valor de 10 los dos partidos. Perfecto. Pero, lamentablemente, estos resultados se dan en un partido o en dos partidos que no son oficiales. Pero si jugamos más de estos partidos, vamos a crecer. Ojalá. Ojalá hubiera sido en un mundial. Ojalá que se dé. Bueno, en un mundial empatamos contra Bélgica. Por eso, pero que se dé que hubieran ganado hoy. Y el récord de México contra Bélgica es ganado. Contra Polonia, en Rusia, estaríamos encantados. Vamos a la primera pausa y venimos con más de este partido México.